Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera Una luna rabalera y un bandoneón son testigos Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!